Con el ejemplo histórico del libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados, nuestra acta de independencia refleja el sentir del pueblo venezolano. En el nombre de Dios Todopoderoso, nosotros, los representantes de las provincias unidas, que conforman la Confederación Americana en Venezuela, en el continente meridional, reunidos y en Congreso, considerando la plena y absoluta posesión de nuestros derechos, que recobramos justa y legítimamente desde el 19 de abril de 1810. La jornada de Bayona y la ocupación del trono español por la conquista y sucesión de otra nueva dinastía, constituida sin nuestro consentimiento. Antes de usar de los derechos de que nos tuvo privados la fuerza por más de tres siglos y nos ha restituido el orden político de los acontecimientos humanos. Patentizar al universo las razones que han emanado de estos mismos acontecimientos y autorizan el libre uso que vamos a hacer de nuestra soberanía. No queremos, sin embargo, empezar alegando los derechos que tiene todo país conquistado para recuperar su estado de propiedad e independencia. Olvidamos generosamente la larga serie de males, agravios y privaciones que el derecho funesto de conquista ha causado. Indistintamente a todos los descendientes de los descubridores, conquistadores y pobladores de estos países. Por la misma razón que debía favorecerlos y corriendo un velo sobre los 300 años de dominación española en América, solo presentaremos los hechos auténticos y notorios que han debido desprender y han desprendido de derecho a un mundo de otro en el trastorno, desorden y conquista que tiene ya disuelta la nación española. Este desorden ha aumentado los males de la América, inutilizándole los recursos y reclamaciones y autorizando la impunidad de los gobernantes de España. Para insultar y oprimir a esta parte de la nación, dejándola sin el amparo y garantía de las leyes. Es contrario al orden, imposible al gobierno de España y funesto a la América, el que teniendo ésta un territorio infinitamente más extenso. Una población incomparablemente más numerosa dependa y esté sujeta a un ángulo peninsular del continente europeo. Las sesiones y abdicaciones de Bayona, la jornada de la Escorial y de Aranjuez. A la América, debieron poner en uso los derechos que hasta entonces habían sacrificado a los americanos a la unidad e integridad de la nación española. Venezuela, ante que nadie, reconoció y conservó generosamente esta integridad por no abandonar la causa de sus hermanos, mientras tuvo la menor apariencia de salvación. América volvió a existir de nuevo desde que pudo y debió tomar a su cargo su suerte y conservación. ¿Cómo España pudo reconocer o no los derechos de un rey que había apreciado más su existencia que la dignidad de la nación que gobernaba? ¿Cuántos Borbones concurrieron a las inválidas estipulaciones de Bayona, abandonando el territorio español? Contra la voluntad de los pueblos, faltaron, despreciaron y hollaron el deber sagrado que contrajeron con los españoles de ambos mundos. Por esta conducta, quedaron inhábiles e incapaces de gobernar a un pueblo libre, a quien entregaron como un rebaño de esclavos. Los intrusos gobiernos que se abrogaron la representación nacional aprovecharon pérfidamente las disposiciones que la buena fe, la distancia, la opresión y la ignorancia daban a los americanos. Contra la nueva dinastía que se introdujo en España por la fuerza, y contra sus mismos principios, sostuvieron entre nosotros la ilusión a favor de Fernando. Para devorarnos y dejarnos impunemente cuando más nos prometían la libertad, la igualdad y la fraternidad. En discursos pomposos y frases estudiadas, para encubrir el lazo de una representación amañada, inútil y degradante. Luego que se disolvieron, sustituyeron y destruyeron entre sí las varias formas del gobierno de España. La necesidad dictó a Venezuela el conservarse a sí misma para ventilar y conservar los derechos de su rey y ofrecer un asilo a sus hermanos de Europa. Se desconoció toda su anterior conducta, se variaron los principios y se llamó insurrección, perfidia e ingratitud a lo mismo que sirvió de norma a los gobiernos de España. Porque ya se le cerraban las puertas al monopolio de administración, que quería perpetuar al nombre de un rey imaginario. A pesar de nuestras protestas, de nuestra moderación, de nuestra generosidad y de la inviolabilidad de nuestros principios. Contra la voluntad de nuestros hermanos de Europa, se nos declara en estado de rebelión, se nos bloquea, se nos hostiliza, se nos envían agentes a amotinarnos unos contra otros. Y se procura desacreditarlo entre las naciones de Europa, implorando su auxilio para oprimirnos. Se nos condena a una dolorosa incomunicación con nuestros hermanos. Y para añadir el desprecio a la calumnia, se nos nombran apoderados contra nuestra expresa voluntad. Para que en sus cortes dispongan arbitrariamente de nuestros intereses, bajo el influjo y la fuerza de nuestros enemigos. Para sofocar y anonadar los efectos de nuestra representación, cuando se vieron obligados a concedérnosla. Sujetaron a la voz pasiva de los ayuntamientos, degradados por el despotismo de los gobernadores. Sordos siempre a los gritos de nuestra justicia. Han procurado los gobiernos de España, Desacreditar todos nuestros esfuerzos, declarando criminales y sellando con la infamia. Más nosotros, que nos gloriamos de fundar nuestro proceder en mejores principios. Y que no queremos establecer nuestra felicidad sobre la desgracia de nuestros semejantes. Miramos y declaramos como amigos nuestros, compañeros y partícipes de nuestra felicidad, unidos con nosotros por los vínculos de la sangre, la lengua y la religión. Han sufrido los mismos males en el anterior orden, siempre que reconociendo nuestra absoluta independencia de él y de otra dominación extraña. Nos ayuden a sostenerla con su vida, su fortuna y su opinión, declarándolos y reconociéndolos, como a todas las demás naciones, en guerra enemigos y en paz amigos, hermanos y compatriotas. Los sucesos nos han restituido en uso de los imprescriptibles derechos que tienen los pueblos para destruir todo pacto, convenio o asociación, que nos llena los fines para que fueron instituidos los gobiernos. Creemos que no podemos ni debemos conservar los lazos que nos ligaban al gobierno de España. Como todos los pueblos del mundo, estamos libres y autorizados para no depender de otra autoridad que la nuestra. Y tomar entre las potencias de la tierra el puesto igual que el ser supremo y la naturaleza nos asigna. Y a que nos llama la sucesión de los acontecimientos humanos y nuestro propio bien y utilidad. Sin embargo, de que conocemos las dificultades que trae consigo y las obligaciones que nos impone el rango que vamos a ocupar en el orden político del mundo. Y la influencia, poderosa de las formas y habitudes a que hemos estado, a nuestro pesar, acostumbrados, también conocemos que la vergonzosa sumisión a ellas. Ya de nuestro indispensable deber proveer a nuestra conservación, seguridad y felicidad, variando esencialmente todas las formas de nuestra anterior constitución. Por tanto, creyendo con todas estas razones, satisfecho el respeto que debemos a las opiniones del género humano y a la dignidad de las demás naciones. En cuyo número vamos a entrar con cuya comunicación y amistad contamos. Nosotros, los representantes de las provincias unidas de Venezuela, poniendo por testigo al ser supremo de la justicia en nuestro proceder y de la rectitud de nuestras intenciones. Implorando sus divinos y celestiales auxilios y ratificándole en el momento en que nacemos a la dignidad que su providencia nos restituye el deseo de vivir y morir libre. Nosotros, pues, a nombre y con la voluntad y autoridad que tenemos del virtuoso pueblo de Venezuela, declaramos solemnemente al mundo que sus provincias unidas son y deben ser, desde hoy, de hecho y de derecho, estados libres, soberanos e independientes. Y que están absueltos de toda su misión y dependencia de la corona de España, o de los que dicen o digeren sus apoderados o representantes. Y que como tal, estados libres e independientes, tiene un pleno poder para darse la forma de gobierno y que sea conforme a la voluntad general de su pueblo. Declarar la guerra, hacer la paz, formar alianzas, arreglar tratados de comercio, límite y navegación, hacer y ejecutar todos los demás actos que hacen las naciones libres e independientes.